Informar que el proceso de renovación de la próxima diligencia tanto en los estados y a nivel nacional continúa en base a la convocatoria publicada 20 de agosto, donde informar. El proceso viene en tres etapas. El próximo 19 de octubre en la ciudad de Oaxaca, en los 10 distritos federales electorales, se estarán realizando asambleas donde los militantes, los afiliados, van a poder participar y podrán resultar electos 10 compañeros en cada distrito. La segunda etapa, a convocatoria en Congreso Estatal, 10 de noviembre, esos 100 consejeros estatales van a proponer a compañeros que van a integrar el Comité Ejecutivo Estatal. Bueno, y el proceso culminará 23 y 24 en la Ciudad de México, el Congreso Nacional, donde se dará a conocer a la próxima diligencia del partido, los próximos secretarios que integrarán el Comité Ejecutivo Nacional los próximos tres años. Por eso la importancia que desde esta institución, desde este partido político, hacer el llamado a la militancia, primero para que se informe, conozca el documento que nos va a permitir, el instrumento que nos va a permitir transitar, recordar que Morena es un partido donde le da la posibilidad real a cualquier militante de formar parte de las estructuras vivas del Comité Ejecutivo Estatal y Nacional, bueno, y en este caso la integración de los órganos colegiales en los distritos como consejeros.